¿Usted acosó a la chica? No le acosé nada, le apoyé nada. ¿Cómo la apoyó? ¿Nada más? ¿Le parece poco? ¿No se arrepiente, Walter, de esto? Tiene que haber derecho carnal. ¿Walter, no se arrepiente de lo que hizo? Derecho carnal. ¿No se arrepiente de lo que hizo? Bueno, pero no tiene nada que ver. Pero se aprovechó que la chica estaba sola en el kiosco para aprovecharse de ella. ¿Por qué hizo eso? Chicos, ya está, basta. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Borránse, chicos. Borránse, chicos. Ahí no más, chicos. No sigan más.